buenas a todos en este vídeo es para explicaros un poco así rápidamente por encima lo que es smile ya habéis visto alguna vez sino en el canal de subir alguna partida y hemos hecho algún directo y yo quiero que se vuelva un poco más continuo porque es un juego al que juego cada día y bueno y pues muchos amigos que me ven jugar y los estoy enganchando un poquito pues lo que me han dicho que subiera un poco más de esto que a lo mejor a la gente le engancharía y también para cambiar un poco de call of duty y tal pues está muy bien es un juego que tenéis en cualquier plataforma gratuito en este caso como es el mío es yo soy de playstation 4 entonces los servidores no hay servidores comunes para jugar con xbox y tal y pc pero bueno en la historia lo tenéis gratuito hasta ahora lo malo que tenía este juego era un tutorial que os hace hacer obligatoriamente que está formado por cinco partes ahora por eso conocer la primera parte ya podéis saltar las otras cuatro y se os queda como misiones vale en el apartado de misiones cada semana tendréis unas misiones pues bueno el tutorial se os pondrá ahí para que lo completéis y os den una bonificación para comprar más dioses vale bueno lo que estáis viendo ahí es el menú principal lo único yo estaba buscando partida os voy a poner la partida que una de las partidas quizá ayer ayer fue un día con cupido estuve con un dios el dios cupido el dios del amor y estuve compartiendo amor que supongo es como llamaré ese vídeo seguramente y os voy a tener la última partida no es la mejor no lo único que consigo que se acabe súper rápido y que se vayan los jugadores del otro equipo con los expulsos súper rápido bueno ya lo veréis pero lo que os quería enseñar con esto es que es el primer tutorial que se hacen hacer es en junta y que es este modo de juego que es una calle y tres contra tres y así pues vais a ver como lo que tendréis que hacer más que nada tendréis que elegir un dios al principio pues bueno tendréis muy pocos dioses no tendréis que ir consiguiendo los y la verdad que tampoco es que tenga mucho no tengo 15 o 20 tengo para comprar un par o tres de dioses pero bueno me lo guardo por si acaso algún día me da el antojo de comprar un dios o lo que sea vale es bueno lo que estáis viendo es eso en la partida como empieza arriba a la izquierda os veis los personajes de vuestro equipo a la derecha veis los del equipo contrario vale abajo a la derecha lo que veis sois los poderes que tenéis vosotros si no tocáis nada en el menú que es lo que os aconsejo al principio los poderes se os van a ir poniendo solos cada vez que subáis un nivel se os mejorará ese poder os darán el del triángulo que ahora si veis no lo tengo desbloqueado porque es el pepino el poder más grande y no os lo dan hasta que sois nivel 5 en la partida vale y bueno pues si no tocáis nada se os va a ir subiendo las habilidades solas igual que lo que tenemos la bajita que va de arriba abajo que tenemos a la izquierda que bueno en este caso se me ve a mí como un cuchillo así y una bota eso si no tocáis nada también es lo que conseguís con oro es comprar podéis ir comprando digamos objetos que os van a mejorar no como la penetración y tal aquí veis mi primera baja no el cupido es un tío muy débil y que lo pilla muy rápido pero también mata muy rápido entonces si se la juegan un poco como ha pasado aparte cogí una gema eso que lleváis que veis que llevo de ojo es una gema que me potencia el ataque cualquier ataque mío lo potencia y bueno aquí ya ha visto uno de ellos ya ha visto que estaba yo muerto pero lo he matado como si nada y estoy yo solo defendiendo porque mis dos compañeros hasta el cabo de un gato no ayudan ni nada y estoy yo solo defendiendo la 23 y no no pueden y los voy debilitando que es lo que hace cupido cupido no es un matador matador es un debilitador y siempre es bueno que haya un caza o sea un asesino que mate la faena y bueno es lo que pasará al final pero bueno al principio pues soy yo no soy yo solo que partiendo mató a 5 o 6 seguidos está bastante bien la partida por eso es la que elegido a poner pero bueno es lo que veis es una vía hay como un poco de jungla en un lado y en el otro donde podéis conseguir las gemas como estas que yo llevo aquí bueno pues mira me cargo al primero creo o el segundo ya es este pero claro ese es el que teóricamente yo no tendría que matar porque es el que tiene más vida es uno de los jugadores que tienen más vida es una no sea la mismo como se llama como le llamamos a esos personajes no que tienen mucha vida sus poderes no son muy bestias solo el especial que quita más de un 60% de vida pero bueno normalmente aguanta mucho no pero claro yo lo machaco lo machaco y aquí veis que bueno vuelvo a ir me tira sus dos poderes no bueno me quita vida y eso pero bueno han consigo que se vaya para atrás porque no puede no tiene nada que hacer en realidad y bueno y aún así pues bueno un personaje de los míos ataca lo atrae hacia nosotros y aquí bueno entre los tres lo crujimos si el final la ficha final es la mía pues mira el tercero y bueno es no sé es para que veáis un poco como es el sonido no nos lo ha dejado vale el sonido ahora ahora si os dejaré este trozo bueno os he dejado este trozo para que veáis como se oye no se oye la música porque la tengo anulada vale cuando he hecho directo eso en este juego pues bueno ya la anule y bueno así me evitaba copies y cosas pero bueno os he dejado este trozo para que veáis una doble baja que ya se había ido uno de la partida al ver como estaba aquí partiendo ya se había ido uno y aquí es el principio de desmotivación de ellos para que se vayan también y bueno ahora van a ir cayendo vais a ir viendo que luego los vamos debilitando a nada de vida todo el gato que se vayan o los crujimos pero eso es lo que va a decir como ahora se va por patas y bueno simplemente lo que no se explicaba así rápido y básico es que apretando la flechita para abajo pues si veis vuelvo al principio que es donde me curo donde me devuelven la vida y el maná que la flechita de abajo la verde es la vida la azul es maná y luego una dorada que va creciendo es que hasta que llegue al final subes un nivel o sea yo ahora no sé que nivel ser aquí creo que 8 pues subiré al 9 cuando llegue la baguita dorada arriba y vuelva a empezar para el 10 hasta el 20 en una partida podéis subir hasta el nivel 20 para tener las cinco mejoras de cada poder vale luego abajo a la izquierda siguen habiendo cosas de compra vale que os facilitan por ejemplo lo que yo tengo ahora ahí abajo a la izquierda de todo es si me paralizan o lo que sea uso esa gema digamos y me quito ese elemento y estoy libre otra vez digamos no me quito la maldición que me han metido por decirlo y luego tarda dos minutos en cargarse o algo así pero ya os digo esas cosas es mejor que que lo dejéis que no toquéis nada y que lo vaya comprando solo igual que las habilidades y que os preocupéis simplemente de conocer a vuestro dios los poderes que tiene para lo que sirve y nada más o sea cuando ya vayáis mejorando pues ya podréis poneros es como yo por ejemplo lo que tengo a la izquierda las compras no habéis visto que las estoy comprando porque ya me las he puesto en donde tenéis los dioses podéis elegir el dios que vayáis a usar por ejemplo ir poniendo cada vez que tengáis tanto de oro que se compre esto esto y esto es lo que yo tengo puesto que se vaya comprando solo eso y así pues no pierdo tiempo en comprarlo igualmente si lo dejáis solo pues os lo irá comprando por el oro que tengáis os irá comprando lo mejor en realidad así que vale la pena que no lo toquéis y los poderes bueno pues si preferís que se mejore antes un poder pues si que lo podéis anular y porque eso es más rápido simplemente apretando la fecha arriba y darle al botón que queréis mejorar que es lo que yo hago que ahora veréis que me están brillando las habilidades es que he subido un nivel y ahora seguramente mira veréis que aprieto hacia arriba bueno ahora he hecho el yuhu porque los he matado a todos los he matado a todos y aquí bueno estoy consiguiendo que se vayan de la partida todos se ha ido otro y ahora al ver que se ha ido el otro se ha quedado solo pues se va también y saca por la partida ya no hay más y bueno es una explicación así rápida pero es que es muy básico en realidad el juego simplemente es practicar es jugar jugar y jugar y practicar yo a estas alturas ya el nivel máximo del juego es el nivel 30 si si no o sea si queréis pagar para poder jugar en liga los apoyos tenéis que pagar y si no no o sea no hace falta yo no pago ni he pagado nada ni pienso pagar nada lo único que os pide si no pagáis nada para jugar en liga por ejemplo llegar al nivel 30 es el máximo nivel yo soy 26 y tampoco he jugado tanto vale luego cada personaje tiene 10 niveles y también lo mismo no es para comprar vestimentas es como cupido parece un demonio pero es un vestido que yo le he comprado que me ha gustado y tal y bueno espero que os aficionéis un poco ya que la semana que viene el directo lo haremos el directo con sub lo haremos aquí en smite así que os doy tiempo casi dos semanas de que os lo bajéis lo descarguéis y lo bueno gente nos vemos al otro lado